Ah ¿Qué pasa? Pues yo ¿Vamos a tener una vez? Vamos a estar pesada la vecina D-D-D-D-D-D-D-D-D-J ¿Qué pasa? ¿Vamos a tener una vez? Pick up your phone I'm on request Is it worth it? Let me work it I put myèn down Flip it and reverse it It's yeux ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!